¡Suscríbete al canal! Oigan, ¿recuerdan a la tía Margarete en lugar de vidrio decía vitrio? ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció. Por un vitrio roto. No es cierto, le dio un infarto. Sigan. Oigan, ¿recuerdan a la tía Margarete en lugar de vidrio decía vitrio? ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció. Por un vitrio roto. No es cierto, le dio un infarto. Sigan. Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan Oigan, ¿recuerdan a la tía Margaret en lugar de vidrio? Decía vitrio ¡Sponsor Kill rompió ese vitrio! Falleció Por un vitrio roto No es cierto, le dio un infarto, sigan